¿Esto es lo más rápido que pueden moverse, Argón? No solo mandarías a las tropas a pelear con armas que no están ahí, sino con armas que no están ensambladas. Estamos muy adelantados, consultaran. Para Luther estarían muy adelantados, no para mí. Tu vigilancia está casi a la par con tu eficiencia. Consultaran. Esta es un área restringida. Debe salir de inmediato. Lo sé, sé que no debería estar aquí, pero no pude resistirlo. Su arsenal es... No tengo tiempo, por favor. La amplificación de esto es un parámetro de 11 a 5, ¿no? En realidad de 12 a 5. ¡Uh! Mata todo en un radio de... ...más de un kilómetro. Exactamente. ¡Uh! ¿Cómo es que sabe tanto sobre armas? Soy científico, con permiso, y las armas eran mi especialidad. Claro que en mi época nunca tuvimos nada tan sofisticado como esto. Pero, si teníamos algo llamado láser. Es luz concentrada a través de un rubí... Esto usa cristales. Concentra en la energía solar. Es un modelo de mano, para uso personal. Si tuviera uno más grande... Sí lo tenemos. Destruiría toda una montaña. Así es. ¡Maravilloso! ¡Me encanta! Lo mejor que teníamos era una bomba basada en el principio termonuclear. Bueno, era capaz de borrar ciudades enteras, y lo hicimos en un par de ocasiones. ¿Y usted tuvo algo que ver en el desarrollo de eso? Bueno, nunca me ha gustado darme todo el crédito. También hay que hablar de la gente de abajo. Veo que usted es diferente a los otros. Son personas idealistas, pobrecillos. Yo reconozco las realidades del poder y su utilidad en manos adecuadas. Sí, hay pocos que lo entienden. Escucha, Argon. Escucha esto. Este hombre no es de los nuestros, y sabe más de nuestras armas que tus hombres y tú. Muchos saben disparar un arma. Pocos tienen el valor de ir a una batalla y matar con ella. Ha puesto celoso a mi segundo al manto. Ah, bueno. No, 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 excelente. Estará más alerta. Ah, usted debe estar muy ocupado, así que yo... No, 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 espere. Un hombre con su sabiduría sabrá apreciar esto. Acompáñenme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?